Aprovechando un descansito, vamos a explicar la reforma de esta bici. Esta bici está rehecha de arriba a abajo de otras piezas de otras bicis. ¿Por qué? Bien, porque en 2014 tuve un accidente de la bici, en el cual me tuvieron que quitar el base. Entonces, manillar este... Bueno, este no. Uno como este, porque este es otro. Bueno, el manillar este se dobló toda esta parte de aquí. Se dobló para acá. Así, boom. Toda dobla. La rueda esta también completamente dobla hacia aquí. Paso que estaba en una carretera y en una curva, pues me salí de la carretera. Esta rueda de aquí me patinó y ¿qué pasó? Que me salí de la carretera y cayendo hacia delante. Por lo tanto, me golpeé la barriga con el manillar, doblándose el manillar, doblándose la rueda... En fin, doblándose prácticamente toda la parte delantera. Incluso esta parte de aquí también se estropeó un poquillo, pero esto de momento se lo deja así. Está en proceso de reparación. He salido a probar. ¿Vale? Este cambio hay que cambiárselo. Porque no es el suyo, es provisional, hay que comprarle. También falta el manguito de aquí. Cambiarle esto de aquí. De los cuales estos se los dejaré. Falta también cambiar las cubiertas. Que están un poco rajadas por aquí. De todo esto también hay que cambiárselo. Esta cubierta de aquí también hay que cambiarla porque está hecha polvo. Simplemente ha sido una salida de prueba. Después, la pata cabra igual también le pongo una nueva. Después, esto de aquí se lo dejaré tal cual. Lo limpiaré un poco y se lo dejaré. Esto es nuevo. Esto, como se ve, aún están las letras y todo. Como se ve, esta es nueva. Esta se la he puesto nueva y va pues perfecta. Va perfecto y se la he puesto nueva. Pues para falta también el desviador delantero. Que no lo tengo. También tengo que comprarlo. Y no lo tengo, pero... De momento, va bien. Los pedales estos también son prácticamente casi nuevos. Son puestos de otra bici. Y ya está. Y bueno, la suspensión está... La barra está cortada. De aquí. La barra está, como yo soy bajito, pues la barra está tocaba demasiado aquí y tuve que cerrarla. Esto también, esto es nuevo. Esto se lo he puesto nuevo hace nada, hace poco. El sillín también hay que cambiarlo. Se empieza a estar roto de aquí. Pero bueno, esto es una bici hecha de otras bicis. Que está hecha para pruebas. He salido a dar una prueba. Llevo como 10 kilómetros por ahí. Y de momento, pues, aguanta. Porque estoy yendo por montaña. Y de momento, pues, aguanta. ¿Qué he escuchado yo ahora? Un bajito. De momento, aguanta. Y nada, he hecho un parón para hacer el vídeo este. Y... Para... Descansar un poquito. Irme la lata esta de aquí. Y después, coger la mochila, irme la mochila esta. Irme ya para casa. Estoy cerquita de casa. Y nada. Ya de paso decir que si alguna... Alguna tienda de bici me quiere dar una bici. Pues que... Que me contacte por ahí. Por el email que lo dejo ahí en la descripción. Le haré unas pruebas muy bonitas a la bici. Si alguna tienda de bicis o alguna marca quiere. Pues ya sabe dónde contactar. Y nada. Hasta aquí el vídeo. De hoy. Ahora nada. Ahora. Veremos un poquito. Y nos vamos. Nos vamos para casa. No falta bajar todo eso para allá. Que parece que no. Pero... Hay bastante trozos. Esto es una buena carretera. Que no pasa por aquí. No pueden pasar coches. Porque es muy estrechito. Fíjate que estrechito es de aquí a aquí. Por aquí no cabe un coche. Y por aquí no cabe un coche. Eso que hay ahí. Es un pozo. No pasa ni coche. Ni gente por aquí. Esto de aquí es un pozo. Supongo que voy a cerrarlo así. Para no... Para que nadie se caiga. Luego... Luego... Lo siguiente es por ahí. Se va por ahí. Por ahí se baja. Llegas de por allá arriba. Por allá arriba. Bajas por aquí. Bajas por aquí. Aquí está el pozo. Aquí está el pozo. Bajas por aquí. Sigues por aquí. Sigues por aquí. Sigues por aquí. Por aquí. Por aquí. Sigues por aquí. No. No. Sigues por aquí. Sigues por aquí. Y ya sales ahí. A la carretera. Más para arriba. Por allí. Pues... Hay más montaña. Que es otra zona. En la que hay que ir por aquí. Vale. Hay que bajar por aquí. Y es una zona por aquí. También montañosa. Que subes por allí. O bien por aquí. Pero mejor por aquí. Porque por aquí hay una ramita. Que si te equivocas. Las cago. Te caes. Tienes que ir por aquí. Claro. Ahora no voy a subir andando. Que tengo la bici abajo. Y aunque no pasa gente. Tampoco quiero que me desaparezca. También puedes ir por aquí. Y dar la vuelta por ahí. Puedes ir por aquí. Si me voy a bajar por ahí. Puedes ir por aquí. Puedes ir por aquí. Y bajar por aquí. Puedes ir por aquí. Puedes ir por aquí. Que a veces resbalan. Porque como hay... De pino. Y nada. Ya ahí está la bici. Ya todo para allá. Todo para allá. Todo para abajo. Y llegas a la carretera. También pondré mi estraba en la descripción. Y mañana empezaré a hacer ya rutas con estraba. Quien quiera seguirme. Pues ya lo sabe. Y hasta aquí el vídeo de hoy.